Buenas noches y bienvenidos a Noticias S.I.N. Emisión Estelar. Soy Neyro Bivilori y tendré el honor de acompañarles esta noche por Alicia Ortega. Agradecer a quienes nos sintonizan a través de Colorvisión Canal 9, aquellos que lo hacen en los Estados Unidos a través de Televisión Dominicana. Llegamos al mundo gracias a nuestro canal de YouTube. Noticias S.I.N. Emisión Estelar. En tanto, el equipo de abogados del Estado Dominicano presentó este martes una querella y se constituyó en actor civil ante la PEPCA contra los encartados y procura una indemnización de más de 23.903 millones de pesos por concepto de daños y perjuicios. Como nos cuenta Jessica Soriano, en el Congreso siguen los debates en torno a los hechos de corrupción de los miembros de la pasada y la actual administración. Esta es nuestra primera historia. El Ministerio Público no ha depositado acusación formal contra los implicados en el caso Antipulpo porque se mantiene analizando las recientes auditorías de la Cámara de Cuentas y otras informaciones que pudieran ser incorporadas como evidencias en contra de los imputados de acuerdo con el magistrado Wilson Camacho. Si vencido el plazo de 15 días luego de notificada la intimación, el Ministerio Público no presenta el mismo, me refiero al acto conclusivo, entonces sí se extingue la acción penal. Tenemos más de 30 casos en el país y ninguno está en preso excepto el de la Lotería Nacional porque ya fue evidente ante el mundo. Los corruptos van a ir a la cárcel y el dinero público va a tener que utilizarse con pulcritud y con calidad para que vaya a beneficio a los más desposeídos. A través de un comunicado la PEPCA indicó que el tiempo que han necesitado los órganos de persecución para formular la acusación reafirma la complejidad del caso Pulpo. Que esto no se convierta en un show político y que las pruebas y la evidencia sean contundentes para que se pueda lograr una sentencia definitiva. Diputados del PRM defendieron la transparencia con que se ha manejado el gobierno al tiempo que saludaron la destitución de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez. Una muestra clara de que el presidente de la República no tiene vaca sagrada y que no se van a perdonar los delitos que cometan. Yo creo que Luis Abinader, un presidente que quiere a la juventud, que ha demostrado la pulcritud a la República Dominicana, lo único que ha actuado en razón del mandato que le da la Constitución. El titular de la PEPCA reiteró que en ese ministerio público la impunidad ya dejó de ser una cortina de protección para los corruptos del país. Jessica Soriano, Noticias S.I.N. La sociedad debe sentirse satisfecha con el trabajo que está realizando la Cámara de Cuentas tras vivir años de impunidad. Así lo manifestó este martes la Fundación Institucionalidad y Justicia. Agregó que las pesquisas presentadas por esa institución servirán de base a cualquier expediente que se le presente al Poder Judicial. Reconoció además que el organismo auditor está actuando con responsabilidad y sobre la base de sus atribuciones. Como histórica calificó el Ministerio de Relaciones Exteriores la resolución bipartidista presentada ante el Senado de los Estados Unidos en la que se reconoce el liderazgo del presidente Abinader en su lucha contra la corrupción, el autoritarismo y en favor de los derechos humanos y la democracia. La fiesta legislativa sometida por senadores demócratas y republicanos destaca además la atención humanitaria del país a los inmigrantes haitianos. En un comunicado de prensa la Cancillería añadió que con esta propuesta los congresistas estadounidenses buscan reafirmar las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Estados Unidos promoviendo su fortalecimiento mediante acciones urgentes y constructivas. Abogados consideran válido el temor de la esposa del ex procurador Jean Alain Rodríguez quien responsabilizó a la jerarquía del Ministerio Público de cualquier cosa que le pase a su pareja luego de que se ordenara el traslado de los implicados en el caso Larva al mismo pabellón carcelario del penal de Najayo donde el ex funcionario cumple 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción. Vladimir Núñez amplía esta información. La preocupación de los familiares de Jean Alain Rodríguez se fundamenta en argumentos sólidos expresó esta noche Serviotulio Castaño Guzmán vicepresidente ejecutivo de Finjus. Y evidentemente de que el haber llevado a esa gente aunque sea por un momento corto era exponiendo la seguridad del ex procurador general de la República. Similar posición tiene el ex fiscal del Distrito Nacional José Manuel Hernández Peguero quien consideró que el Ministerio Público debe prestarle atención a la preocupación externada por la esposa del ex funcionario. Bueno, siempre será válida para él y para cualquier otro arrestado que guarde prisión en un mismo recinto en donde cohabiten imputados que fueron perseguidos por él. O sea, aquí las cárceles lamentablemente no garantizan la integridad física de una persona. Sin embargo, Jorge Suero Isa, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, tiene una posición diferente sobre el llamado de alerta de la cónyuge de Jean Alain. Es una manifestación del dolor que ella tiene, del pesar que tiene por verse privado de libertad de su esposo, pero yo no creo que esté en riesgo la seguridad física de Jean Alain. La directora de los Centros de Corrección y Rehabilitación, Patricia Langombra, aseguró que la integridad física y mental de Jean Alain Rodríguez, al igual que la de ningún otro interno, ha estado en riesgo. A través de Twitter, la esposa de Rodríguez responsabilizó al presidente Luis Abinader, a la procuradora general Miriam Germán Brito, a los procuradores Jenny Berenice y Wilson Camacho, de lo que le pueda pasar a su cónyuge, Jean Alain Rodríguez. La mayoría de los juristas entienden que el Ministerio Público no debe descuidar la seguridad del ex procurador Jean Alain Rodríguez y establecer los controles que sean necesarios a fin de evitar cualquier preocupación respecto a su integridad física dentro del penal. La Diperta Núñez, Noticias S&N.